Esta es la primera noche que paso sin verte Parece que fuera un siglo de sufrimiento Como no puedo tenerte a cada segundo mientras mi tormento Como no puedo tenerte a cada segundo mientras mi tormento Tu sentimiento mami La distancia nos separa, pero nos queremos ahí Cuando nos encontremos se unirán nuestras almas La distancia nos separa, pero nos queremos ahí Cuando nos encontremos se unirán nuestras almas Y aquí está de nuevo, ese swing de los palmes Frank, haciendo temblar los senos La distancia nos separa, pero nos queremos ahí Cuando nos encontremos se unirán nuestras almas La distancia nos separa, pero nos queremos ahí Cuando nos encontremos se unirán nuestras almas Los palmes Siento tu amor frente a mí Como el marino que regresa al puerto Como estudiante en su desespero Cuando de vacaciones a su pueblo va Viene en busca de su amor Y allí lo espera su novia querida Ese anhelo tengo yo Y así te siento amor de mi vida Viene en busca de su amor Y allí lo espera su novia querida Ese anhelo tengo yo Y así te siento amor de mi vida Y el caudaloso río trata de salvar sus aguas Buscando recorridos que sean menos dolorosos Y así lo más bonito sería la unión de los otros Encontrar en tu amor la salvación de mi alma La, 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 la ¡Gracias!